Música Vamos pa' Chincha Familia pa' conocer la Reina del Sur La tierra de Magromina, la famosa de campeones Vamos pa' Chincha Familia pa' conocer la Reina del Sur La tierra de Magromina, la famosa de campeones Y si quieres chicharrones, nos vamos para su nante Que allá la come a campeones, es la más sabrosa que hay Si quieres buena cachita, nos vamos pa' Grocio Prado Hay esa tierra bendita, donde nació Machorita Hay esa tambo de mora, el puerto que te enamora Con su playa tan preciosa Y si tú quieres bailar, un calencioso festejo Vamos pa'l Carmen Familia, a su peña tan famosa Que bien se baila, como se goza El chichacune campeones Que rico está el fregol colado El chichacune campeones La calapurca en Grocio Prado El chichacune campeones Y la vendimia siempre en su nante El chichacune campeones Todos nos vamos pa' San José El chichacune campeones Que allá el turismo está de moda El chichacune campeones Que bonita es mi tierra Vamos pa' Chincha Familia Pa' conocer la reina del sur La tierra de Mauro Mina La famosa, una de campeones Vamos pa' Chincha Familia Pa' conocer la reina del sur La tierra de Mauro Mina La famosa, una de campeones Y si quieres chicharrones Nos vamos pa' San José Que allá la comia campeones Es la más sabrosa que hay Si quieres buena cachina Nos vamos pa' Grocio Prado Hay esa tierra bendita Donde nació Melchorita Si quieres buen ceviche Ahí está Tambo de Mora El puerto que te enamora Con su playa tan preciosa Y si tú quieres bailar Un cadencioso festejo Vamos pa' Carmen Familia A su peña tan famosa Que bien se baila como se goza El chichacune campeones Qué rico está el prejol colado El chichacune campeones La calapurca en Grocio Prado El chichacune campeones Y la vendimia siempre es un hombre El chichacune campeones Todos nos vamos pa' San José El chichacune campeones Que allá el turismo está de moda El chichacune campeones La calapurca en Grocio Prado Gracias por ver el video.